La zona lumbar bien apoyada, cortitos, 20 repeticiones y descansan. Lo que van a hacer ahora es lo siguiente, van a hacer un trabajo de glúteos. Creo que con una hora de entrenamiento de esta clase todos los días vamos a tener un lomaso como Alejandra. Hice cosas que nunca había hecho y me cansé, me costó, no lo voy a negar. Así que practicarlo en casa todo lo aprendí. Están a parar en los millibosos y otra chica en los conitos. Van a subir y van a bajar. Hacía cuatro meses más o menos que no hacía mucho de entrenamiento físico como el que hice hoy. Hice cosas que nunca había hecho y la verdad que me gustaron mucho. Odio los ganas. Detesto los ganas. Es lo menos. Sufro. La verdad me sorprendieron mucho. Pensé que no iban a querer hacer nada. Muy buena onda a todas.